Madre cavó tumba de su hija para despedirse. Esta madre cavó la tumba fresca de su hija para despedirse nuevamente, y no se imaginaba lo que pasaría Valentina no podía creer su felicidad finalmente se iba a casar después de dos años se casaría con Marcos quien le pidió matrimonio por fin en el pueblo se terminarían los rumores de que es una madre soltera ya que Valentina tiene una hija de tres años llamada Valeria. La joven no quería una boda glamorosa aún estaba decepcionada y tenía malos recuerdos de su relación anterior sucedió que cuando estaba a punto de casarse quería darle un regalo a su esposo de que pronto serían una verdadera familia pero ella no pudo resistirse y le dijo justo en el auto cuando ya se dirigían a la oficina de registro el novio salió cuando el auto se detuvo justo en la alfombra regada con pétalos. Abrió la puerta y se fue Valentina corrido tras él llamándolo y pidiéndole perdón le suplicó que se casara con ella al menos para que el niño naciera dentro del matrimonio y le prometió divorciarse pero no fue así ni siquiera le dio su apellido al bebé solo se fue no todos pueden sobrevivir a tal vergüenza pero Valentina logró salir al mundo y nació su hija Valeria a quien amaba sobre todas las cosas pero también tenía muchas ganas de casarse Valentina volvió a su tierra natal después de la boda fallida en la ciudad donde vivía el novio por supuesto a los ojos del pueblo se veía como la mujer caída que se fue a la ciudad y volvió sin nada y con una barriga sin embargo a ella no le importaba nada de eso y al poco tiempo apareció Marcos en su vida sus continuas reuniones dieron lugar a más chismes en el pueblo pero ahora todo iba a terminar tendría un nuevo comienzo una nueva vida sólo que esta vez no había vestido de novia ni nada de eso todo salió bastante bien firmaron partieron el pastel y al día siguiente Marcos llevó sus cosas a casa de Valentina al principio todo iba muy bien pero de repente vale y comenzó a enfermarse por alguna razón era como si la enfermedad de la niña hubiera llegado con Marcos a Valeria constantemente tosía y sobre todo cuando estaba al lado de Marcos hicieron todo lo que pudieron pero nada ayudaba a su hija se ponía cada vez peor para Valentina era una maldición ya que su vida acababa de mejorar una noche Valentina se durmió por unos minutos y Valeria también todo parecía estar bien cuando Valentina despertó quiso ir a la habitación de su hija pero Marcos le bloqueó el paso había médicos en la habitación de la pequeña se enfermó gravemente de repente y Marcos llamó a una ambulancia Valentina gritó y estaba histérica los doctores sólo negaron con la cabeza y se fueron ella quería despedirse de su niña pero Marcos no la dejó entrar a la habitación diciendo que sería demasiado duro para ella sólo Marcos se hizo cargo del funeral todo lo hizo rápidamente y el siguiente la niña ya estaba enterrada Valentina fue a visitar la tumba a la mañana siguiente estaba sola no había nadie en el cementerio estaba desconsolada por no haber podido despedirse de su hija pero miró a su alrededor y no vio a nadie se arrodilló y comenzó a rastrillar lentamente la tierra con las manos llegó rápidamente a la tapa del ataúd lo abrió y encontró que la niña había dado vuelta significaba que la niña estaba viva la madre comenzó a sacudir a su bebé y de repente la niña abrió los ojos se puso de pie de un salto y corrió con su hija en brazos al hospital donde fue examinada y encontraron el veneno más fuerte en la sangre su hija había sido envenenada poco a poco se fue debilitando progresivamente como si de alguna enfermedad desconocida la hubiese afectado la madre desesperada trataba de descifrar quién le había hecho eso a su pequeña Valentina logró hacer que su hija finalmente le contara todo recordó que un día Marcos le dio unas bolas negras y le dijo que tenía que comerlas para que creciera más rápido y le pidió que no le dijera nada a su madre ya que la magia no funcionaría y si no se las comía la obligaba a hacerlo Valentina salió corriendo como un torpedo a casa y agarró a Marcos por detrás preguntándole por qué le había hecho eso a su hija Marcos respondió furioso que él no quería criar al hijo de otra persona que era demasiado joven para ser padre y necesitaba sus propios hijos que Valeria había sido un pecado de su juventud Marcos quería salir desesperadamente de vivir en casa de su tía por lo que quiso casarse con Valentina quien tenía una casa propia este hombre estuvo encarcelado durante 10 años Valentina se quedó sola no se arriesgó a buscar a un esposo y Valeria se recuperó